Hola, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube, Valvergil Planeta Deporte, pero un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión. Bueno, vamos a referirnos a un hecho que pasó ya este fin de semana, bueno, perdón, este lunes, correspondiente al partido de calzura entre el Rayo Vallecano y el Sevilla Fútbol Club, correspondiente a la vexésima tercera jornada del campeonato de liga. Fue la agresión padecida por el futbolista sevillista Lucas Ocampos. El esperpente ocurrió, como hemos dicho, en Vallecas, barrio madrileño con entidad propia que fue anexionado a la ciudad de Madrid en 1950. Bueno, ocurrió que el futbolista Ocampos se disponía a sacar, a renovar el juego con un lanzamiento de banda. Los límites de las gradas en el viejo Vallecas son tan escasas que permiten que la larga del brazo de los agentes sentada en la primera fila de la gradería alcance físicamente al futbolista. Y eso aprovechó un joven zagado, un chico de 15 años, para por dos veces cometer la obscenidad de presionar el dedo sobre el ano del futbolista. El jugador quedó a tonto, no sabía cómo reaccionar y le fundió con la mirada, pero no hizo más, no tuvo ningún comportamiento así estentorio. No deja de ser una agresión física. Ante las cámaras de televisión que tenían contratados los derechos de retransmisión, Ocampos, al acabar el partido, denunció con firmeza los hechos y solicitó a la Liga su intervención. De ellos hizo eco su equipo, su club, el Sevilla Fútbol Club, que recriminó este comportamiento e hizo llegar a la Liga su inquietud para que estos actos tan lamentables no tengan continuidad. Se espera ahora de espera que la Liga formule la denuncia ante la Fiscalía de Menores, habida cuenta de la edad del chico. Y a la conclusión de este encuentro, el Sevilla ya emitió un comunicado lamentando estos hechos oscenos y totalmente inapropiados. Quique Sánchez Flores, que es el tercer entrenador del Sevilla de este año, soltó una pregunta reflexiva que quedó en el aire y que podemos compartir todos. ¿Qué está pasando con la mente de la gente que entra en los estadios? Esa pregunta, la respuesta la podemos hacer todos. Está pasando que hay quizá un deterioro de valores que se tiene que corregir lo antes posible. En este tipo de agresiones, poco frecuentes afortunadamente, nos viene a la memoria dos casos acaecidos ya fijados hace 30 y 20 años. En el 1991, un jugador, Michel González, que recordaréis, un fino interior del Real Madrid que pertenecía a la Quinta del Buitre, que comandaba Emilio Botragueño, tuvo un acto también muy lamentable en el estadio Santiago Bernabéu. Los dos casos que vamos a referirnos tuvieron ese escenario común del Santiago Bernabéu. En este que decimos, a la salida de un córner, previo a la salida de un córner, Michel, al jugador Valderrama, al pibe Valderrama, le estuvo tocando los, haciendo tocamientos los genitales, reiteradas veces antes de proceder a este saque de córner. Bueno, la jugada quedó ahí, fue transmitida por la señal, llegó a todos los rincones del mapa fútbolístico nacional e internacional y la cosa quedó ahí. Todavía hay imágenes que se repiten, lo podéis ver en YouTube o la podéis tener allá. El otro caso, nos vamos ya al año 2001 y entonces hubo un clásico, Barça-Real Madrid o Real Madrid-Barça, por este orden en el Bernabéu, y el joven portero de Barcelona, Canterano, hijo del que fue también portero de Barcelona y del Atlético de Madrid, Miguel Reina, pues entonces un Pepe Reina Bisoño, con apenas 20, sobre los 20 años, aún está en activo y ha traspasado los 40 años, que está dando los últimos coletazos. Pues bien, Pepe Reina, entonces Bisoño, repetimos, pues se dispuso a la línea de fondo a recoger un balón para efectuar el saque de portería. En tal caso, en esa aproximación con la grada del Real Madrid, la lateral baja, pues fue objeto de un golpe a la espalda por un aficionado madridista. Entonces, quizá el mismo portero, años después, o otro portero con menos valores, hubiera caído haciendo una escena, simulando una escena de dolor, y hubiera habido que a lo mejor parar el juego en Betasaber. En aquel momento no, el jugador con gran deportividad, cogió la pelota y se fue directamente a sacar de portería, haciendo un caso grave que resultara menos grave por la aceleración y la pruntitud con el que el futbolista del FC Barcelona reanudó el juego. Son casos que no deben repetirse y que ahora, al observar este caso lamentable con Ocampos, nos ha venido a la memoria y hemos creido oportuno recordaros. En el artículo escrito sobre el tema, tenéis los enlaces donde podéis ver estas agresiones, la actual y las anteriores que hemos comentado, que hemos comentado de Michel González y el pibe Valderrama, y el de un aficionado del Real Madrid y Pepe Reina. Amigos, mañana más, adiós.